Bueno, pues a nuestra llegada nos hemos encontrado con que había dos naves que estaban ardiendo, con unos 3.000 metros cuadrados entre las dos aproximadamente, la cubierta de una de ellas había colapsado, hemos comenzado a realizar un ataque directo y a evitar la propagación a las naves que se encontraban aledañas, debido a que hoy en la zona reinaba un fuerte viento y nuestros trabajos fundamentalmente se han centrado en tratar de evitar la propagación a la nave que se encontraba justamente al lado de las afectadas. Hemos recibido la solicitud de medios por parte de bomberos de Fuenlabrada y hemos despachado recursos para apoyarlos en la extinción del incendio. Tenemos un total de seis autobombas en el siniestro y dos vehículos de mando. En cuanto el siniestro se dé por controlado empezaremos a retirar nuestros recursos.